Tengo en la mano una rosa que nunca te pude dar Y ahora cambiaron las cosas, me las tengo que quedar Todavía tengo esa carta, que nunca te supe dar Mira como son las cosas, yo no te puedo encontrar Hello, dime que ha sido de ti, desde que te fuiste no hace mas nada de ti Me la pasaba viendo toda tu historia, yo solo quería ser parte de tu historia Mami, ya no me mire así, que me pongo free y ya no se ni que decir Sigo siendo el mismo tonto tras de cámara Preguntándose si algún día también la amarás Yo se que en el mundo hay tantos culos como estrellas Pero tu no eres un culo, tu eres una de ellas Pásate enfrente de mi como la mas bella Tan fugaz que hay en la vida y no soy nada de ella Si trato de olvidarte es porque aún te quiero Pero es más recordarte que tenerte lejos Como ha pasado el tiempo ya son veintidós Tú sigues siendo la más linda del salón Tengo en la mano una rosa que nunca te pude dar Y ahora cambiaron las cosas, me las tengo que quedar Todavía tengo esa carta que nunca te supe dar Mira como son las cosas que no te puedo encontrar Solo me queda verte detrás de las redes Pensando en que también quieres, pensando en que también puedes ser feliz Con alguien más como quise serlo contigo Que puedes vivir la vida que siempre soñé contigo Conmigo quedaron cosas que nunca voy a olvidar Como aprender a quererte, como aprender a extrañar Dejase mi piel marcada y sobre ella voy a tatuar Cada verso que derive del beso que no te pude dar Hello, dime que ha sido de ti Desde que te fuiste no se más nada de ti Sigo siendo el mismo tonto tras de cámara Preguntándose si algún día también la amarás Mami, yo no me olvido de ti Cuando escuches esto tal vez te acuerdes de mí Sepa que no paga renta en mi memoria Que tú fuiste lo más lindo de esta historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!